La verdad que la agradecida soy yo por darnos la oportunidad de participar en estos webinars y la verdad que la agradecida soy yo por darnos la oportunidad de participar en estos webinars. ¿Cómo se aplica el ultrasonido Point of Care y cómo se aplica al paciente COVID? No tengo conflictos de interés que declarar y los temas que vamos a tocar en esta charla son básicamente los siguientes. ¿Cómo el ultrasonido Point of Care nos ayuda a manejar mejor estos pacientes? Por un lado en el control de la vía aérea, por otro lado en los accesos vasculares que estos pacientes complejos van a ir requiriendo. Principalmente cómo el ultrasonido pulmonar nos ayuda a hacer el diagnóstico de la neumonía ocasionada por el COVID y el aporte que da al ultrasonido diafragmático. Y finalmente cómo integrar el focus, la ecocardiografía, al contexto este en los pacientes con COVID. ¿Cómo ayuda el ultrasonido Point of Care? De diferentes maneras. Primero, como todos ya sabemos, es una técnica que no utiliza radiación. Por tanto, lo podemos repetir de manera reiterada para poder, viendo la evolución de estos pacientes, se realiza la cabecera del paciente, por tanto no tengo que trasladarlo al departamento de imágenes y esto va a hacer que el riesgo de infección nosocomial disminuya. Por otro lado, cuando yo traslado a un paciente, no es una sola persona la que la traslada, sino que son varias. Y al llegar al departamento de imágenes, si tengo que pasar al paciente al tomógrafo o a donde yo requiera, también va a implicar más personal. Utilizando la ecografía, un solo profesional puede realizar el examen y obtener imágenes al mismo tiempo. Y lo que es más importante aún, poder grabar esas imágenes para después poder analizarlas y comparar la evolución del paciente con registros previos. También permite hacer diagnósticos rápidos cuando el paciente está crítico y guiar procedimientos invasivos. En primer lugar, entonces, como dijimos, permite el abordaje de realizando accesos venosos centrales ecoviados, dando mayor seguridad a este procedimiento, como ya está demostrado, en diferentes abordajes. En el abordaje yugular, en el abordaje de la vena brachiocefálica, que utilizamos bastante frecuente, y en el abordaje de la vena subclavia, este abordaje es menos utilizado con ecografía, pero también vamos a mencionarlo. De esta manera, utilizando técnicas de abordaje en plano o fuera de plano, podemos lograr este acceso venoso. Podemos utilizar también otro abordaje, que es el abordaje oblicuo de la vena yugular interna. La gran ventaja de este abordaje es que, en pacientes donde el cuello es más corto, permite colocar el catéter más bajo, y aparte, permite hacer, fíjense, un abordaje en plano, viendo todo el tiempo la aguja en el trayecto, mientras voy canulando esa vena. En resumidas cuentas, entonces podemos decir que con ultrasonido podemos identificar el vaso mejor a canular, no voy a decir qué vaso de antemano voy a canular, sino que puedo especificar y en cada paciente elegir cuál es el mejor abordaje, verificar la permeabilidad del vaso para descartar trombosis, y guiar mi punción en tiempo real, tanto de la aguja como la verificación de la guía de alambre y la posición final del catéter en la vena, donde haya colocado, y la punta del catéter también, como pueden ver en el abordaje succifoideo, donde puedo ver la punta del catéter a nivel de la vena cava superior. El otro enfoque, entonces, que vamos a tener, aparte del abordaje para colocar accesos vasculares, es la utilización de la guía durante la intubación endotraqueal. Cuando realizamos una intubación endotraqueal, en estos pacientes, ya sabemos todos, está de más decirlo, los recaudos que debemos tener. En el contexto de estos pacientes, el verificar que el tubo ha sido colocado realmente en la tráquea es muy importante. Fíjense qué simple que es colocando un transductor lineal en este sentido sobre el cuello. ¿Cómo puedo ver si esta es la tráquea? Cuando el tubo va hacia el esófago, veo instantáneamente una imagen de doble tráquea, mientras que cuando el tubo va colocándose correctamente en la tráquea, veo que esa imagen de doble tráquea nunca aparece. Si yo veo esto durante la intubación, puedo retirar el tubo y colocarlo en el sitio correcto, sin ventilar al paciente y verificar a posteriori, hacer una nueva laryngoscopia. En segundo lugar, aparte de verificar si el tubo fue a tráquea o no, me permite ver si el tubo no se ha ido a intubación selectiva. Si yo hago un escaneo posteriormente de ambos hemitórax y veo esta línea blanca que ahora ya vamos a ver más en detalle, que es la pleura, que se desliza hacia un lado y hacia el otro, puedo afirmar que el tubo endotraqueal está en tráquea y no se me ha ido a ninguno de los bronquios fuentes. Eso ya lo vamos a ver con más detalle ahora. Entonces, para el diagnóstico de la neumonía por el SARS-CoV-2, tenemos múltiples estrategias. Por un lado, los test de laboratorio. Por otro lado, la radiografía, que en los primeros días y en los primeros estadios de esta enfermedad puede dar varios falsos negativos. La sensibilidad se ha visto que no es la óptima. La tomografía, que es el gol estándar. Y el ultrasonido, que ya vamos a ver cómo se incorpora con una concordancia y una correlación muy alta con el examen tomográfico. La evolución de esta enfermedad, según los reportes que están publicados por colegas chinos, va evolucionando a través del tiempo. Ellos han visto que los escáneres que se realizan en un comienzo tienen un patrón básicamente de vidrio esmerilado, mientras que en la evolución de la enfermedad, en la primera y segunda semana, este patrón va modificándose y ya no es solamente un patrón de vidrio esmerilado, sino que empieza a parecer un patrón mixto con consolidaciones, que es típico en esta enfermedad, con una distribución muy azarosa en ambos campos pulmonares y parcheada. La utilización del ultrasonido en otras pandemias ya ha sido reportada. O sea, la utilización ahora viene de otras aplicaciones que ya ha tenido el ultrasonido pulmonar. Fíjense, con la influenza de H1N1 del 2009, estos reportes, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, establecen que el ultrasonido pulmonar es una herramienta muy útil para el diagnóstico de estos pacientes. Es más, en algunos estadios tempranos, igual que ocurre ahora con el COVID, la radiografía era normal, a pesar de que encontrábamos hallazgos en el ultrasonido. ¿Qué hallazgos se caracterizan en estos pacientes? La aparición de un patrón de líneas B, que ahora vamos a ver de qué se trata, irregularidad pleural y consolidaciones de diferentes tamaños. Perdón. ¿Cómo se aplica el ultrasonido pulmonar en esta pandemia para el diagnóstico de la neumonía? Tenemos distintas aplicaciones. Por un lado, la fase prehospitalaria, y aquí es muy importante, en el triage de pacientes asintomáticos para hacer el diagnóstico de neumonía sí o neumonía no. En la guardia externa, también para realizar el triage y para poder estratificar estos pacientes. Lo que se está viendo, todo esto no podemos hablar de valores de cortes, porque todavía no hay estudios que nos indiquen la sensibilidad y la especificidad de este método, pero lo que se vislumbra es que la sensibilidad del ultrasonido es mayor al de la placa de tórax y que tiene una elevada concordancia con la tomografía. Permite además cuantificar la afección dando un elevado valor predictivo negativo y lo que es muy importante y que hay reportes numerosos de colegas en Italia, en Francia y en España es que los hallazgos del ultrasonido pulmonar, al igual que ocurre con la tomografía, se anticipan al deterioro clínico. En el paciente hospitalizado va a permitir evaluar la evolución de la enfermedad viendo las respuestas a las diferentes terapéuticas que vayamos aplicando. Otro punto muy importante es guiar estrategias en la ventilación mecánica e indicar qué pacientes van a beneficiarse de una maniobra de reclutamiento clásica o de una maniobra de reclutamiento utilizando el decúbito prono. Lo que es a destacar, que habíamos comentado recién, es que reduce el número de profesionales expuestos durante la estratificación y los cuidados de estos pacientes. ¿Qué sonda vamos a utilizar? Bien, podemos utilizar dos sondas, pero la delección en estos pacientes, y ya vamos a explicar el porqué, es la sonda cómvex, sobre todo hablando de pacientes adultos que son los más afectados por esta neumonía. La sonda cómvex, al tener una frecuencia baja, como todos saben, nos va a dar una imagen que va a penetrar bien en profundidad y nos va a permitir evaluar con mayor exactitud uno de los artefactos que son característicos en esta neumonía, que son las líneas B. La sonda lineal tiene mayor resolución en superficie, nos va a poder dar mayor definición en qué está pasando la línea pleural y si esa línea pleural está afectada a nivel subpleural. Ahora bien, para hacer una ayuda rápida, ustedes saben que la imagen que vamos a tener en el ecógrafo va a tener una marquita, esa marquita es lo que se llama el notch y es lo que me va a indicar hacia dónde va a estar dirigido el transductor. Lo que hacemos habitualmente es poner ese notch hacia cefálico o hacia el lado derecho y de esa manera poder reconocer las estructuras y esa estructura es más cefálica o está hacia derecha. Lo otro que tenemos que tener muy presente, que son cuestiones básicas, muy simples, es colocar el foco a nivel de la línea pleural. Hay equipos que tienen autofoco, entonces nos olvidamos de esto, pero los equipos donde ustedes van a setear el foco es muy importante que lo seteen a este nivel, así como también seteen una profundidad de 8 a 10 centímetros para un paciente adulto para tener una imagen correcta. Lo último que tienen que evaluar es setear la ganancia. Un consejo práctico es todo este preset realizarlo antes de cubrir el equipo y entrar a examinar el paciente. De esta manera vamos a ahorrar tiempo de exposición frente a un paciente que puede llegar a contagiarnos su enfermedad. ¿Cómo cubrir el equipo? Bueno, hoy en día hay mucha difusión de equipos portátiles, pequeños, todos tenemos ya usando nuestras instituciones o gran mayoría de nosotros equipos que son más grandes, que son totalmente accesibles y perfectamente utilizables en este contexto. ¿Por qué? Porque es posible totalmente de proteger tanto el teclado como toda la estructura en sí a través de bolsas de nylon. La parte de la sonda que no puede decontaminarse con soluciones alcohólicas, que es el cabezal de la sonda, lo que yo les sugiero es ponerle gel, cubrirlos con un film de cocina que es totalmente barato y posible de utilizar. De esta manera, esta parte de la sonda no la tenemos que decontaminar con solución alcohólica y el resto de la sonda se puede enfundar tranquilamente con una funda de lab, que es lo que nosotros hacemos para poder protegerlo cuando tenemos cualquier paciente que tiene riesgo de contagio, no solo en el contexto de esta neumonía, sino otros pacientes de terapia que puedan llegar a tener riesgo de transmisión. ¿Qué áreas vamos a examinar? Las áreas que vamos a examinar son las siguientes. Ustedes saben, esta enfermedad realmente rompe todas las reglas. Es una enfermedad en la cual vamos aprendiendo día a día y si uno lee consenso de expertos y reportes previos, esta neumonía que lo que genera es un síndrome esterticial debería examinarse evaluando áreas anteriores y áreas laterales. Sin embargo, en este contexto, en este tipo de neumonía donde ya sabemos que lo característico es una afección parchada y difusa y bilateral, no nos vamos a conformar evaluando solamente las áreas anteriores y laterales que son las pautadas para un síndrome esterticial, sino que también vamos a darle muchísima importancia al examen de áreas posteriores. Esta segmentación se va a hacer trazando líneas que es la línea paraesternal, axilar anterior y posterior y otra línea posterior que sería la línea paravertebral y de esta manera subdividir las áreas anteriores, laterales y posteriores en áreas superiores e inferiores. Esto se utiliza tanto para pacientes adultos como pacientes pediátricos excepto los lactantes o neonatos en los cuales por cuestiones de dimensión de la sonda ecográfica vamos a analizar nada más que áreas anteriores, laterales y posteriores sin subdividirlas. ¿Cómo se forma esta imagen? Si yo coloco mi sonda en un espacio intercostal entre la costilla superior y la costilla inferior voy a ver una imagen que va a estar representada por la cortical de la costilla superior la cortical de la costilla inferior con sus sombras acústicas y por debajo de esas corticales voy a tener esta es la imagen que yo voy a ver en el ecógrafo una línea blanca que se llama en ecografía hiperecoica que se va a deslizar que se va a mover esta línea blanca va a representar este artefacto la pleura parietal y visceral ese movimiento es lo que se llama lung sliding que es el deslizamiento que tiene el pulmón cuando está aireado al estar aireado y el ultrasonido atravesar la pared torácica y llegar al parénchima pulmonar aireado la diferencia de impedancia acústica es tal que lo que me va a generar es un artefacto de reflexión especular que va a estar representado por estas líneas horizontales llamadas líneas A que tienen una distancia equidistante a la que tengo de la piel a la distancia pleural esta es la imagen básica una vez que obtenemos esta imagen que se llama en corte longitudinal y reconocimos las corticales de las costillas y la línea pleural por debajo lo que podemos hacer es rotar la sonda y colocarla entre la costilla superior y inferior en un espacio intercostal este escaneo se llama oblicuo ¿cuál es la gran ventaja? que acá voy a visualizar completamente la pleura la estructura pleural y todo el parénchima pulmonar por debajo sin las sombras costales que me están obstaculizando parte de la visión es muy importante comenzar con el escaneo longitudinal y luego con el oblicuo para poder verificar las costillas y luego la línea pleural porque sobre todo cuando estamos comenzando a utilizar esta técnica podemos cometer el error de pensar que esta cortical es la línea pleural y no ver movimiento y tener algún error diagnóstico muy bien cuando el parénchima pulmonar comienza a perder líquido y estos estarticios se empiezan a ocupar por celularidad o por líquido el ultrasonido va a llegar a estos estarticios y va a generar un fenómeno de ring down de ida y venida que esta ida y venida en la gráfica de la imagen ecográfica va a estar dada por la suma de muchas líneas que van a formar finalmente estos artefactos verticales que vemos en estas imágenes este es un corte longitudinal y un corte óblico entonces estos artefactos verticales que tienen determinadas características nacen de la línea pleural van hasta el fondo de la pantalla se mueven cuando se mueve la línea pleural y borran las líneas A que habíamos visto previamente son lo que se denominan líneas B ahora bien estas líneas B pueden estar presentes en el síndrome estarticial focal el síndrome estarticial focal es cuando yo tengo líneas B en una parte en uno de los hemitórax en una parte en un área escaneada esto va a estar en diferentes situaciones clínicas en una neumonía o en una neumonitis en atelectasias como vemos por ejemplo en atelectasias también inducidas por anestesia en contusiones pulmonares infartos y neoplasias cuando estas líneas B afectan dos o más áreas en ambos semitórax ya estamos hablando de un síndrome estarticial difuso y la utilidad clínica de esta herramienta en este contexto es múltiple permite la monitorización el diagnóstico del paciente en falla cardíaca el paciente con distrés o injuria pulmonar pacientes en hemodiálisis estarticiopatía y también en el neonato entonces la línea B lo que me va a hacer es el diagnóstico de una pérdida en la aireación pulmonar pero no me hace el diagnóstico etiológico de qué es lo que tiene ese paciente cómo hago el diagnóstico etiológico de lo que tiene el paciente de diversas maneras primero y principal contextualizando la clínica que tiene el paciente con ese hallazgo sonográfico segundo lugar caracterizando estas líneas B vale decir cuántas son si estas líneas B son coalescentes si están agrupadas en clúster la distribución que tengan estas líneas B si están homogéneamente distribuidas en ambos hemitórax o si la distribución no es homogénea tengo áreas donde están respetado el parénchimo pulmonar y la asociación con otros signos si tengo derrame pleural asociado si tengo consolidaciones asociadas o algún hallazgo cardiográfico anormal de esta manera lo que vamos a hacer es siempre contextualizando el paciente que tengo con esos hallazgos es hacer distintos diagnósticos si yo tengo múltiples líneas B homogéneamente distribuidas en ambos hemitórax asociado a un derrame pleural esto es altamente sospechoso de un paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico mientras que si la distribución de las líneas B no es homogénea y se asocia con áreas de consolidaciones esto es altamente sospechoso y clínica del paciente también lo condice de un síndrome de estrés respiratorio otro ejemplo más ilustrativo si yo tengo entonces en áreas anteriores y laterales múltiples líneas B en los escaneos con distribución homogénea y esto es muy importante y la línea pleural fíjense que es esta blanca esta lisa no tengo consolidaciones subpleurales asociados a un derrame pleural y una función ecocardiográfica que me está mostrando un deterioro severo de la función del ventrículo izquierdo esto es altamente sospechoso de un paciente con insuficiencia cardíaca y no voy a estar pensando en un paciente de COVID una gran importancia que tienen en estas líneas B es su persistencia hay dos trabajos muy interesantes la gran mayoría de las publicaciones respecto a esto son de Luna Gargani que es una cardióloga de PISA que realmente ha hecho mucha investigación con esto y fíjense la importancia que tiene que no solo son diagnósticas y sirven para la monitorización del paciente sino que también tienen un valor pronóstico ¿qué quiere decir esto? que si un paciente que ha estado internado con falla cardíaca al momento del alta yo sigo viendo líneas B luego de haber tenido un tratamiento acorde las chances de que ese paciente vuelva a internarse por una reagudización o que fallezca son mayores al paciente que haya resuelto las líneas B durante la hospitalización el tercer patrón que tenemos que describir para poder entonces entender lo que es la neumonía ocasionada por COVID es el patrón donde la aireación se perdió completamente y acá dejo de tener imágenes artefactuales para tener imágenes reales al perder el aire el pulmón lo que voy a empezar a ver son estructuras reales dadas por broncogramas aéreos puntiformes en atelectasia inducidas por anestesia o ramificados en consolidaciones neumónicas de origen bacteriano estos broncogramas aéreos pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos son altamente sugestivos de neumonía bacteriana esto no es característico del COVID ya lo vamos a ver y puedo ver también dentro de estas consolidaciones es el patrón de flujo el zoom que tiene ese paciente y es lo que me va a explicar por qué ese paciente está hipóxico entonces resumiendo el pulmón normalmente aireado va a tener artefactos dados por líneas horizontales que es el patrón A cuando comienza a perder el aire sigo teniendo artefactos que son las líneas verticales llamadas líneas B y cuando la pérdida de aire es total lo que voy a tener es una imagen de consolidación con una definición estructural muy elevada por lo tanto esta es una frase que me gusta siempre mencionarla el ultrasonido que es del doctor Volpichelli que es quien dirigió el consenso de expertos en ultrasonido pulmonar el ultrasonido no es más que un densitómetro del pulmón lo que me va a ir indicando es si el pulmón está aireado o si va perdiendo esa aireación a través de los diferentes patrones entonces esta es una publicación que es muy interesante donde nos resume fíjense la gran concordancia que tenemos entre los hallazgos que hay en una publicación por chinos no es cierto que son los que primero han estado publicando por el hecho de que allí comenzó la cuestión los hallazgos tomográficos son altamente concordantes con los hallazgos ecográficos que podemos encontrar en estos pacientes esta es una publicación que está por salir de un grupo francés de Marsella donde fíjense la correlación que hay entre el hallazgo ecográfico y la tomografía computada no sólo en cuestión del hallazgo sino también en la localización yo puedo ver en el mismo sitio donde el paciente está afectado por esta neumonía con el ultrasonido el hallazgo característico y por qué es esto porque esto se da simplemente porque el ultrasonido es una técnica de superficie va a poder ver todo lo que esté cercano a la línea pleural y no va a poder ver nada de lo que sea interno al parenchyma pulmonar las neumonías virales se caracterizan por comenzar teniendo una afección de la periferia del pulmón y es por eso que justamente y curiosamente parece ser esta neumonía diseñada para el ultrasonido pulmonar qué patrón sonográfico vamos a ir encontrando en estos pacientes qué es lo que hay reportado esta publicación que está por salir próximamente en una revista interesante importante resumido por el doctor Golpichelli es la siguiente vamos a tener un patrón intersticial y esto va a ser lo característico de la neumonía en los pacientes por COVID donde las líneas B van a tener una distribución característicamente bilateral multifocal y en parches y está asociada a un artefacto que él ha descripto como light beam sign que él lo caracteriza por ser una línea B que es un poco más ancha que nace de esa línea pleural que es muy luminoso y que se ve en un gran porcentaje de estos pacientes están conduciendo ellos un estudio multicéntrico y están viendo que la gran mayoría de los pacientes presenta este artefacto asociado a las líneas B la línea pleural puede ser normal pero en la gran mayoría de los pacientes a medida que va evolucionando esta enfermedad comienza a ser irregular o fragmentada hay algunas publicaciones que hablan de línea pleural engrosada en realidad eso no es correcto ese término no lo deberíamos utilizar por el hecho de que lo que yo veo con ultrasonido es simplemente un artefacto de la línea pleura un artefacto de la pleura por tanto no puedo medir un artefacto si puedo medir el engrosamiento de la pleura en una tomografía pero no con ultrasonido ¿por qué se ve irregular o fragmentada? por la simple razón de que al afectarse el instarticio pulmonar hay pérdida de la aireación a este nivel y es por eso que dejo de ver un artefacto nítido y empiezo a verla como rugosa irregular o fragmentada van a ir apareciendo a medida de que disminuya la aireación consolidaciones subpleurales de diferentes tamaños con o sin broncogramas la presencia de Langslide está presente y puede estar abolido cuando es más severo el cuadro y se caracteriza por ausencia o presencia de derrame pleural muy pequeño ¿sí? entonces fíjense en estadios más tempranos lo que vamos a ver son líneas son líneas B que son estas líneas verticales confluentes separadas en otras oportunidades en otras ocasiones y asociadas a este artefacto que es más luminoso fíjense que es como un haz de luz que se presenta en gran mayoría de los pacientes estas son imágenes que me ha enviado Ricardo él es un médico emergentólogo que trabaja en España que está en este momento en la gran batalla contra esta neumonía contra este virus fíjense la gran correlación que tenemos entre el patrón de líneas B y el patrón de vidrio asmerilado a medida que el paciente comienza a tornarse más hipóxico las líneas B comienzan a estar más confluentes y ya tenemos lo que se llama el patrón de pulmón blanco esto es muy característico de ver en el paciente distresado en el neonato el patrón de pulmón blanco y el derrame pleural fíjense que es un derrame muy laminar cuando la enfermedad progresa en severidad lo que se comienza a ver son áreas de consolidaciones juxta pleurales de distintos tamaños ahora bien como cuantificamos la afección pulmonar primero utilizando la escordiagreación examinando las 12 áreas como hablamos anteriormente que es el mismo escordiagreación que utilizamos cuando evaluamos pacientes en ventilación mecánica que es el validado por SOMER y BOEMAD años anteriores es muy importante como dijimos antes registrar los videos y también es importante el no estar examinando demasiado al paciente no hay nada estipulado de cuántas áreas debemos examinar por el momento todo esto es un poco utilizando lo que ya está descripto para otras patologías lo cierto es que tenemos que tratar de minimizar el tiempo en el cual estemos expuestos con estos pacientes para disminuir las chances de contagio lo que vamos a tratar aparte de hacer una coordinación y registrar videos es de describir el patrón sonográfico cómo están estas líneas B que son características de esta neumonía viral ver la distribución del patrón que es lo que aparenta ser característico específico y sensible para esta neumonía evaluar si existe o no derrame pleural y lo más importante que esto lo debemos repetir para que quede bien sentado es integrar la clínica del paciente con los hallazgos que vaya a tener y integrarlo con otros hallazgos sonográficos ecocardiográficos y otros métodos diagnósticos entonces para cuantificar la afección lo que utilizamos es el escordiairación que se basa simplemente en cuatro patrones el patrón de pulmón normal que es el escorcero el patrón con algunas líneas b que va a ser un patrón le vamos a dar un número uno múltiples líneas b le vamos a dar un escor dos y la consolidación completa va a ser el escor tres de esta manera se van a evaluar las doce áreas y se va a hacer un escor de 0 a 36 de acuerdo al valor que encontremos en cada una de estas áreas para este tipo de neumonía lo que hacemos es una salvedad esto es una descripción que ya utilizaba Jean-Jacques Rubi que es un terapista de París donde él aparte de utilizar este escor de agregación con los cuatro valores con los tres valores que recién describimos de 0 a 3 utilizaba una salvedad describiendo cómo estaba la pleura y fíjense vamos a tener un pleural va a ser neta no hay consolidaciones no hay afección supleural mientras también vamos a tener un patrón B1 porque la cuantía de líneas B no llega a ser el 100% del escaneo pero acá fíjense que a diferencia del otro escaneo tengo afección de la parte supleural en el patrón B2 también hacemos la misma salvedad si hay o no afección supleural y de esta manera somos un poco más descriptivos para poder evaluar si la afección supleural está presente o no en cuanto al patrón C de consolidación podemos encontrar gran variedad de consolidaciones en la neumonía por COVID las consolidaciones no son muy grandes no son con broncogramas aéreos fluidos si yo en un paciente con COVID veo este hallazgo con broncogramas aéreos dinámicos y una consolidación tisular parecida al hígado esto ya me va a estar hablando seguramente de una infección cruzada bacteriana en ese paciente con COVID podemos encontrar aparte el patrón vascular que ya habíamos dicho que se encontraba en el paciente con COVID hemos visto que Luciano Gattinoni ha descrito o ha propuesto dos fenotipos el L y el H y él indica que esto nos va a indicar el modo de ventilación de cada uno de estos pacientes con ultrasonido probablemente podemos describir estos dos patrones el patrón L va a ser un patrón donde voy a tener más un patrón de líneas B mientras que el patrón H va a imperar aparte de la asociación de líneas B la aparición de consolidaciones pulmonares y de esta manera poder guiar la estrategia ventilatoria el ultrasonido no sólo va a servir para hacer el diagnóstico del paciente con COVID sino para poder monitorizar ese paciente que está en ARM y poder indicar si ese paciente requiere una maniobra de reclutamiento evaluar la reiración de ese paciente y ver cuál es el seteo de lo hemos ya descrito anteriormente en pacientes pediátricos donde aplicando una maniobra de reclutamiento podemos ver de manera dinámica de acuerdo a cuán afectado está ese paciente ver cuál es la mejoría en la agregación luego de aplicar una estrategia de reclutamiento clásica en estos pacientes COVID esto está en pediatría pero también aplicado al adulto ¿no cierto? en pacientes COVID también está utilizándose mucho cuando ya el cuadro es más severo la utilización del prono hay publicaciones previas donde indican que el ultrasonido es muy útil para poder predecir que pacientes pueden beneficiarse de esta estrategia está visto que pacientes que tienen áreas anteriores con un patrón aireado y consolidaciones en áreas posteriores se benefician de maniobra de reclutamiento postural por otro lado permite también el ultrasonido hacer diagnósticos de complicaciones en estos pacientes que van a estar en ventilación mecánica yo tengo un paciente que sospecho que haya hecho un neumotórax ya sea por asociado a ventilación mecánica o luego de un procedimiento invasivo como la colocación de una vía central puedo a través del diagnóstico de ausencia de lang sliding de líneas B y de signo del pulso fíjense que acá lo que se mueve es la pared torácica y no la línea pleural hacer el diagnóstico de neumotórax si visualizo esto que aparece y desaparece que es el signo del punto pulmonar puedo aún más evaluar la cuantía de ese neumotórax y decidir si vale la pena drenarlo o no por otro lado puedo hacer el diagnóstico de la aparición de derrames asociados en los pacientes con COVID no es frecuente encontrar derrames pleurales importantes si encontramos derrames pleurales más importantes pueden estar asociados a una falla cardíaca severa en el paciente o a una neumonía bacteriana que se haya asociado y por otro lado también es muy importante si yo hago la pesquisa de un derrame pleural realizar una toracoséntesis seco guiada y de esta manera disminuir complicaciones asociadas como punción del pulmón o sea luego terminar con un neumotórax asociado y verificar el correcto drenaje de ese derrame la aparición de tabiques en el espacio en la cavidad torácica esto nos va a hablar más de una neumonía bacteriana más que de una neumonía ocasionada por el COVID fíjense que bonito se ven ahí este sería el diafragma este es el vaso este es el hígado y todos los tabiques en la cavidad torácica por último en lo que respecta al ultrasonido pulmonar el ultrasonido diafragmático nos va a ayudar a través de principalmente la evaluación de la fracción de acortamiento en el momento del winning de estos pacientes la afección cardíaca es una afección que se encuentra presente en distintas fases de esta enfermedad en un porcentaje según lo descrito de un 20 a un 28 por ciento y se asocia a una mortalidad incrementada esto hace que debamos utilizar para monitorizar estos pacientes críticos la ecocardiografía como integración de este abordaje point of care las recomendaciones que han salido son de utilizarlo solamente al igual que el ultrasonido pulmonar cuando el paciente así lo requiera y vaya a cambiar mi conducta terapéutica esto es un algoritmo propuesto por la ACE donde integra la ecocardiografía junto con ultrasonido pulmonar y la ecografía vascular para el abordaje de estos pacientes de esta manera lo que vamos a hacer es a través de un abordaje focalizado donde vamos a buscar nada más que las ventanas que nos van a servir para interpretar por qué ese paciente está inestable o no responde a drogas y de esta manera evaluar la función del ventrículo izquierdo de manera global y regional ver qué está pasando con esa función de manera global qué está pasando si encontramos esta imagen en D con sobrecargas de presiones en cavidades derechas sabemos que estos pacientes son propensos a generar trombosis y al embolismo pulmonar si en un paciente inestable encuentro este hallazgo es altamente sugestivo de un embolismo pulmonar o también microtrombosis si veo difunción regional en la motilidad utilizando por ejemplo este abordaje la evaluación de cavidades o sea lo que se trata de utilizar es una evaluación point of care sin hacer demasiadas mediciones poder evaluar un paciente con un ventrículo hiperkinético una vena cava que es totalmente colapsable y si lo justifica el paciente si estamos viendo signos sugestivos de un tromboembolismo pulmonar poder evaluar a través del TAPSE y si el paciente tiene reurgitación tricuspidia estimar la presión sistólica pulmonar y en el caso indicado solicitar un angiotaxi que el paciente así lo requiese entonces podemos evaluar la bolemia utilizando la variabilidad en el BTI la vena cava inferior el grado de extensibilidad pesquisar derrames pericárdicos y utilizar un abordaje utilizando el Doppler color si hay algún tipo de lesión muscular que esté justificando la disfunción la inestabilidad de mi paciente dentro de los índices ecocardiográficos dinámicos siempre tener presente qué parámetros nos pueden dar valores falsos positivos o falsos negativos los que más vamos a utilizar son las variaciones de la vena cava inferior las variaciones del BTI o podemos usar el passive black rising esto es interesante la ecotrans esofágica realmente no está aconsejada utilizar estos pacientes por el alto riesgo de contaminación de la sonda por lo tanto lo que podemos utilizar y que tiene un gran valor sensitivo es la variabilidad del BTI o del flujo transaórtico como podemos ver la sensibilidad es muy elevada o utilizar también el grado de distensibilidad de colapsabilidad de la vena cava inferior para ver si son respondedores a fluidos o no siempre teniendo en cuenta que esto puede darnos falsos negativos y falsos positivos sobre todo con pacientes con disfunción del BD con bajo volumen ventilados con bajo volumen tidal y demás como ya todos conocemos por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer un abordaje point of care y tratar de integrar estas imágenes sonográficas a la historia clínica del paciente a otros métodos diagnósticos y de esta manera tratar de integrar todas estas imágenes todas estas herramientas para poder interpretar qué le está pasando a estos pacientes y tomar una buena conducta terapéutica siempre recordar que más que utilizar una herramienta lo que tenemos que utilizar es nuestra cabeza y tener un discernimiento clínico para poder ver qué impacto puede tener nuestra decisión de acuerdo al hallazgo que hayamos encontrado como para ir terminando entonces el ultrasonido pulmonar permite un abordaje un diagnóstico de esta neumonía ocasionada por COVID en tres principales funciones primer lugar el TRIAS segundo lugar estratificación pronóstica y seguimiento de esta enfermedad tiene mayor sensibilidad que la radiografía según reportes actuales y tiene una elevada concordancia con la tomografía reduce el número de profesionales que van a estar expuestos al cuidado de estos pacientes siempre requiere una integración con el cuadro clínico y otros métodos diagnósticos disminuye los traslados de estos pacientes minimizando o disminuyendo contaminaciones nosocomiales debemos recordar que todos estos exámenes deben ser siempre realizados con el equipo de protección personal adecuado y de contaminar el equipo siempre de acuerdo a las indicaciones de cada empresa para no contaminarnos nosotros o contaminar otros pacientes y por último indicar que el examen este sonográfico debería ser realizado por médicos que ya tienen experiencia en esta herramienta realmente no es el momento de aprender si uno nunca ha utilizado esta herramienta frente a un paciente COVID por el alto riesgo que podemos llegar a tener de contagio bueno muchas gracias ahora las preguntas que quieran hacer espero no haber aburrido un poco con esta presentación ahí te leo una pregunta Cecilia de la doctora Gabriela López si la doctora pregunta si tiene algún valor el ultrasonido pulmonar en el paciente asintomático muy buena pregunta si Gabriela según lo que está reportado el hallazgo que vos podés llegar a tener y de hecho se está viendo en pacientes asintomáticos en la tomografía es totalmente factible de ver en un escaneo sonográfico utilizando el ultrasonido esto posiciona esta herramienta con un gran valor que quiere decir según lo que están reportando los europeos si yo tengo un paciente en guardia externa que está sintomático o que empieza a tener algunos síntomas muy leves y yo hago un escaneo y veo un patrón estarticial de comienzo de neumonía esto me está hablando que este paciente puede llegar a desarrollar en más tal vez esa neumonía lo que es totalmente impredecible es la progresión de esta enfermedad no hay una correlación entre los hallazgos y la progresión porque he visto que hay pacientes donde tienen un patrón estarticial puro de líneas B y luego se incendian en pocos días y hay otros pacientes que tienen patrón de líneas B con consolidaciones y que luego en ventilación mecánica evolucionan muy bien lo que sí es interesante es alertarnos de un paciente que no tiene ningún hallazgo sonográfico a un paciente que sí ya tiene algunos hallazgos la conducta que voy a tomar va a ser seguramente distinta lo otro que es interesante es ver la cronología si el paciente hace 10 días o más que empezó con algunos síntomas leves y veo alguna que otras líneas B es distinto a un paciente que empezó hace 1 o 2 días con fiebre alta con tos y yo veo un pulmón mucho más afectado no sé si respondo a la pregunta la doctora Silvina Longo te pregunta si el decúbito prono cambia las áreas de escaneo ¿hay protocolo para esto? muy bien Silvina sí bueno acá estamos en un desafío ¿no es cierto? ¿por qué? porque el escaneo tanto de las áreas posteriores cuando el paciente está supino como de las áreas anteriores cuando el paciente está en prono son un poco dificultosas entonces lo que hacemos nosotros habitualmente es a veces con la ayuda normalmente con la ayuda de un segundo operador si el paciente es más grandote y si no uno solo lo puede hacer es tratar si está en supino lateralizar un poquitín el paciente y lo que más debemos hacer es llevar llevar el brazo hacia adelante para alejar la escápula del área posterior y de esa manera escanear áreas posteriores ahora bien si el paciente está en prono el desafío está en las áreas anteriores que también se puede hacer de la misma manera tratando de sobre elevar un poquitín al paciente pero siempre teniendo la premisa que tenemos en todos los contextos primum non nochere o sea no vamos a actuar al paciente por querer empecinarnos a escanear áreas anteriores o áreas posteriores se escanean las áreas que se pueden y se deja en la grilla donde uno hizo el escaneo la salvedad si no se pudo hacer el escaneo del área anterior cuando el paciente estaba en prono pero la idea siempre sobre todo en pacientes COVID donde vamos a tener una afección bilateral difusa y parchada es escanear si se puede las 12 áreas El doctor Guida te pregunta ¿deberíamos ante un paciente con disnea más allá del examen clínico realizarle un ecopulmonar y cardíaco? Muy buena pregunta lo que está pautado es la ecografía pulmonar según nos indican ahí si la deberías en ese contexto hacerla de acuerdo el grado de disnea que tenga el paciente si la sospecha es alta hacer el escaneo pulmonar y ver qué hallazgos tiene el análisis de la ecocardiografía yo lo haría en el contexto si el paciente tiene sospecha si tiene comorbilidades asociadas por ejemplo ya antecedentes de hipertensión de larga data un diabético severo un paciente con antecedentes de falla cardíaca o algún tipo de función previa ahí estaría indicado el escaneo ecocardiográfico según la sociedad de ecocardiografistas europeos lo que aconsejan es hacer el análisis ecocardiográfico solo si me va a cambiar la conducta terapéutica no estar más del tiempo necesario expuesto frente a estos pacientes el doctor garcía te hace otra pregunta y dice el patrón de consolidación con flujo es típico de neumonía covid o también puede estar presente en otros cuadros espera me puedes repetir patrón el patrón de consolidación con flujo es típico de neumonía covid o también puede estar presente en otros cuadros bien flujo no sé a qué se refiere no aclara acá más abajo flujo se refiere al yunt flujo o el doctor Gerardo García dice sí a yunt a yunt bien no lo característico muy buena la pregunta y esto se está viendo un poco hay algunas publicaciones que están indicando que tal vez las consolidaciones sublaurales estas pequeñas que aparecen en los pacientes covid estén dados en parte por áreas de colapso que se reclutan cuando uno paga en el paciente en ventilación mecánica y utiliza una estrategia determinada y en parte pueden estar a sectores isquémicos dados por microtrombosis ocasionada por esta misma enfermedad entonces lo que aconsejan algunos es poner el doppler color y evaluar si no hay color o si hay color el punto estaría en que hay una publicación bastante reciente que está por salir donde ellos dicen que pacientes con múltiples consolidaciones sublaurales sin flujo color y dímeros de elevados pueden elevar la sospecha en este paciente que puede desarrollar un embolismo de pulmón como complicación y deberíamos estar un poquito más alerta por tanto si yo encuentro y estas neumonías como las que mostré anteriormente eso es clásico de una neumonía bacteriana y entonces debería estar analizando si ese paciente no ha hecho una infección cruzada por una bacteria no es característico del COVID el broncograma aerodinámico con un característico y la hepatización característica que vemos de una neumonía bacteriana lo que sí es característico del COVID son estas áreas de consolidación que pueden encontrarse en todos sitios hay algunos reportes que dicen que son más en áreas posteriores lo que están viendo y según comunicaciones algunas no publicadas todavía de colegas es que aparecen en cualquier sitio áreas laterales áreas anteriores no tienen reglas el doctor costilla te pregunta ¿podrías recalcar o ampliar la diferencia que el POCUS nos da entre las neumonías bacterianas y virósicas? perfecto sí un poco lo que habíamos hablado recién la neumonía virósica se asocia más que nada a una afección de la periferia lo que va a estar afectando lo que va a estar dando un patrón de líneas B la neumonía ocasionada por el COVID es una neumonía viral como tal y lo que tiene de distintivo si queremos decirlo es que esta neumonía que afecta el inserticio que va a tener predominantemente un factor una presencia de líneas B va a estar distribuida en ambos hemitórax y de manera parchada por eso es la importancia de examinar todas las áreas mientras que la neumonía bacteriana va a estar localizada en un área va a ser lobar o afectar una consolidación sublaural un poquito más grande un poquito más pequeña pero no es multifocal excepto en una neumonía complicada o en un paciente con shock séptico por neumonía por estafilo donde podemos encontrar un patrón multifocal en ambos hemitórax pero lo clásico de una neumonía bacteriana es una consolidación con patrón tisular con broncogramas aéreos dinámicos su gran mayoría según describió Lichtenstein con patrón de yun y con derrame pleural asociado Otra de las preguntas de la doctora Silvina Manarino te dice en relación al triage ¿cuándo estaría recomendado? Muy bien lo recomendado sería en la guardia externa se está planteando también de hacerlo a nivel domiciliario esto involucra no solo de tener la disponibilidad de un equipo ecográfico para poder ir a los domicilios que debe ser totalmente cubierto y desinfectado al igual que si estamos en una institución sino también de tener uno un equipo de protección personal cuando va a examinar estos pacientes con elevada sospecha en el triage estaría indicado siempre ¿sí? siempre ¿por qué? porque tiene al tener según lo publicado hasta ahora una gran concordancia con la tomografía de tórax me va a permitir pesquisar esos pacientes que están comenzando a tener una afección un paciente que tenga una clínica y prácticamente nada de afección pulmonar o una afección muy leve y yo tengo un hospital explotado puedo tranquilamente mandar ese paciente a domicilio y seguir controlándolo en domicilio o citarlo si me queda duda de acuerdo a la progresión clínica que tenga mientras que un paciente que en el triage yo vea una afección muy importante de líneas B coalescentes parcheada múltiple en muchas áreas esto va a cambiar un poquito la conducta que yo tenga otra de las preguntas del doctor Matías Robles te pregunta si la mejoría clínica tiene inmediata correlación con la imagen ecográfica muy buena la pregunta lo que uno está haciendo en este contexto es ver cómo se valida todo esto en base a lo publicado previamente por ejemplo si yo tengo un paciente en falla cardíaca y le aplico una terapéutica dada por ejemplo le implemento una restricción hídrica o le doy diuréticos yo lo que voy a ver es que en el transcurso de las horas ese paciente en la medida que la terapéutica va dando resultado las líneas B desaparecen acá es igual en un paciente que tiene un patrón incerticial con líneas B coalescentes y con consolidaciones subplaurales si yo le aplico una maniobra de reclutamiento y las áreas estas son reclutables o sea es el fenotipo H que describe Gattinoni yo voy a ver que ese patrón de consolidación va a desaparecer si eran áreas reclutables y en la medida que el paciente vaya respondiendo a la terapéutica ya sea antivirales corticoides que algunos aplican de acuerdo a la fase de la enfermedad y el contexto también vamos a ver la respuesta en el escaneo y en esta coordinación que vamos realizando en el paciente esto está totalmente validado por el grupo de Jan Jack Ruby cuando idearon este protocolo de escor de aireación en pacientes con neumonía en pacientes en ARM con neumonía y fueron viendo que en la medida que respondía a la antibiótico terapia la escor de aireación mejoraba y en la medida que el paciente no respondía esta escor de aireación se veía en deterioro otra de las preguntas del doctor Julio La Palma te pregunta si en pacientes pediátricos que ingresan a quirófano sabiendo que muchos se pueden presentar asintomáticos ¿se podría protocolizar el escaneo de todos los pacientes que ingresan a quirófano? Exacto Julio exacto ¿cuál es el gran problema que tenemos? los pacientes pediátricos son asintomáticos y los casos reportados son muy muy bajos de pacientes afectados graves pero la afección esta que pueden llegar a tener mientras estén transportando ese virus no la sabemos esta es una enfermedad que día a día vamos aprendiendo y lo más probable es que al igual que ocurra en los adultos si ese paciente pediátrico tiene algo de afección que no la sabemos pulmonar debería verse con patrón intersticial ¿qué recomiendo yo? escanear al igual que en el adulto como mostré en uno de los slides las 12 áreas excepto en un lactante neonato donde por cuestiones de tamaño de sonda escaneo todo el tórax apoyándolo no más en la anterior lateral o posterior otra de las preguntas del doctor Diego Barca te pregunta ¿qué correlación tenés en estadios tempranos con la tomografía computada? estoy viendo neumonías informadas en tomografía que después no veo en el eco de control ¿será una intersticopatía mal informada como neumonía? bueno muy bien ¿qué tal Diego? mira según los reportes que hay cuando vos tenés aunque sean estadios tempranos una afección en vidrio esmerilado la concordancia que vos tenés con el ultrasonido es bastante elevada obviamente va a haber casos como todo porque todavía no está descrito el corte no hay cortes de cuál es la sensibilidad de la especificidad de esta técnica en este contexto que pueden escaparse ¿no es cierto? pero siempre que yo tenga un área de vidrio esmerilado en la tomografía debería encontrar en el en el patrón sonográfico el patrón de líneas B y esto está muy bien estudiado en pacientes con estarticiopatías con fibrosis pulmonar o estarticiopatías de otros de otros tipos estudios de Luna Gargani y otros estudios de Gutiérrez y demás donde ven una alta concordancia en pacientes con estarticiopatía con ultrasonido y esto hace no que no utilicemos la tomografía porque en ningún momento uno va a decir no utilicemos tomografía en estos pacientes lo que uno trata de es en el paciente donde yo tengo una alta sospecha de que pueda complicarse o pacientes por ejemplo con comorbilidades previas pacientes con fibrosis pulmonar conocidas esos pacientes que salen del contexto y que son más complejos seguramente voy a necesitar una tomografía pero en los otros por ahí puedo prescindirlas o plantear dilatarle el pedido respondiendo entonces a tu pregunta Diego siempre que vos veas un hallazgo en la tomografía de vidrios merilados deberías encontrarlo porque la sensibilidad de especificidad es alto en otros contextos no la del COVID no está reportado en correlación con el ultrasonido El doctor Guida te hace referencia que en el modo M no comentaste lo del signo del agua y la arena y pregunta si ya no le están dando tanta importancia o aún sí Bien sinceramente el modo M no me gusta el modo M sirve para evaluar el diafragma por ejemplo excursión diafragmática o para ecocardio en lo que es pulmón el utilizar el modo M para hacer el diagnóstico de un omotórax puede dar más a la confusión diagnóstica que al diagnóstico per se si ustedes se fijan hay mucha publicación en cuestión de ultrasonido pulmonar una publicación que es un poco la guía es el consenso de experto publicado en intensive care en el 2012 y si ustedes se fijan en ese consenso de expertos no se menciona el modo M sinceramente si uno tiene el modo bidimensional un patrón donde hay ausencia de lung sliding ausencia de líneas B ¿por qué ausencia de líneas B? la línea B se origina en la pleura visceral por tanto si tengo aunque sea una ya me está hablando de que hay contacto de pleura patinatal con visceral o signo del pulso en un paciente que está inestable hago diagnóstico de neumotórax en un paciente que está estable puedo buscar el punto pulmonar y ahí hago un diagnóstico de la cuantía de ese neumotórax que según lo reportado por un trabajo muy interesante hecho por Volpichelli si ese punto pulmón está entre la línea axilar media a nivel de la línea axilar medio posterior corresponde tiene una concordancia altísima con un neumotórax mayor al 15% y debería ser drenado el modo M sinceramente no lo aconsejo para el diagnóstico de neumotórax el doctor Gerardo García te dice que hay un reporte de un grupo italiano que sugiere realizar el escaneo de ultrasonido dividiendo 14 áreas toráxicas pulmonares será conveniente utilizar ese protocolo o deberíamos hacer siempre el de 12 áreas bien como mencioné anteriormente no hay todavía nada protocolizado para esta patología si no hay nada que diga este es el protocolo de estudio esta es la sensibilidad este es el corte estamos aprendiendo día a día como lo dije anteriormente por otro lado lo que sí sabemos es que el score de 12 áreas está totalmente validado para hacer el diagnóstico de la aireación del pulmón en el paciente en ventilación mecánica y uniendo a esto sabemos que mientras menos exposición tenemos en estos pacientes mejor es para disminuir las chances de contagio de la persona que vaya a estar realizando el escaneo por lo tanto sinceramente hay varias publicaciones que hablan de las 12 áreas hay otras que hablan de las 14 otras que hablan de más áreas otras que hablan de utilizar más que el protocolo blue yo creo que hay que estar un poco en el medio de todo esto básico analizar áreas anteriores laterales y posteriores sí o sí cuántas áreas lo dirá lo dirá algún consenso posterior o alguna publicación que tenga gran número de trabajos que todavía no han salido mi sugerencia modesta es evaluar 12 áreas no menos porque nos podemos comer alguna área donde haya afección parchada y no más para no estar exponiéndonos demasiado en la examinación el doctor Marcos Rosenfeld dice dado que las líneas B se podrían ver en un porcentaje pequeño de personas normales ¿considerás tener tres líneas al menos en una zona para hablar de patología? exactamente sí sí hay publicación primero para decir que hay una afección en cuestión que sean valedera las líneas B debe haber más de tres por área de escaneo longitudinal por otro lado hay publicaciones donde se demuestra que las líneas B pueden estar presentes hasta en un 30% de pacientes ancianos y que van a estar más que nada relacionadas con el decúbito por eso es que hay que siempre poner en contexto el hallazgo que yo veo con la ecografía pulmonar a la clínica del paciente el tipo de líneas B que veo las características de esas líneas B si están confluentes coalescentes y demás y la distribución si yo veo que estas líneas B están nada más que en áreas anteriores y laterales son más de tres por áreas de escaneo la distribución es homogénea y la línea pleural es lisa eso es altamente sugestivo de un paciente con falla cardíaca si aún más veo que el paciente no tiene fiebre tiene antecedentes cardiópatas y demás le pongo el sello y me inclino por ese diagnóstico siempre el contexto de la clínica que tengo con el hallazgo la línea B no hace diagnóstico de nada por sí sola y muy buena la aclaración del doctor que tenemos que tener más de tres para que sean diagnósticas para que sean positivas la doctora Silvina Budeli te pregunta ¿cambiarías la tomografía por la ecografía para seguimiento de los pacientes COVID? vuelvo a decir una técnica no reemplaza a la otra ni acá ni en ninguna patología lo que sí puede hacer es disminuir la indicación de la tomografía en este contexto de pandemia una cuestión es lo que estamos viviendo nosotros ahora en Argentina donde los hospitales no están saturados el número de pacientes que están consultando en la guardia es un número de pacientes que es totalmente manejable mismo contado por europeos y por italianos al principio y por españoles demás al principio sí se pedía tomografía en el paciente con alta sospecha pero ¿qué pasa cuando en la guardia tenés 100 pacientes que están consultando por disnea o con síntomas sugestivos de COVID o tenés 200 pacientes al día o tenés 300 pacientes al día es totalmente inviable llevarlos a todos a la tomografía yo creo que aquí juega un rol muy importante en este contexto de pandemia el poder realizar la examinación del paciente y poder discriminar qué paciente sale de la regla es un paciente complejo que tiene muchas comorbilidades asociadas fibrosis asociadas conocidas fibrosis pulmonar o demás donde va a ser un paciente que sí lo voy a tener que llevar a tomografía y otros pacientes donde puedo prescindir esa técnica tal vez para hacer el diagnóstico la doctora Nadia Rutzik te pregunta quería saber si se ha establecido alguna correlación entre la caída de la saturación por pulsioximetría y las manifestaciones psicográficas pulmonares muy bueno Nadia sí lo que está visto hasta ahora es lo siguiente hay pacientes que pueden tener afección pulmonar ligera y la clínica es ligera lo que no es muy severa lo que no es no se está viendo es al contrario un paciente que tiene un patrón sonográfico más severo es altamente sugestivo de que ese paciente o es concordante con que ese paciente va a tener una clínica mayor y ese paciente que tenga una clínica mayor va a tener un grado de saturación más afectado lo que sí no hay ningún trabajo todavía publicado que diga pacientes con tal nivel de saturación tienen tal patrón o otro patrón lo que sí hay una concordancia en cuanto a la severidad la severidad del patrón sonográfico que yo veo y la severidad de la afección clínica que presenta el paciente está por investigar Nadia la doctora Gabriela López te pregunta si tiene algún valor el ultrasonido pulmonar en el paciente asintomático ya la había contestado me parece ¿es así? sí sí cualquier cosa Gabriela si es otro la enfoque pero el paciente asintomático justamente sería en el triazo para poder verificar si ese paciente no tiene nada en absoluto y puedo esperarlo más tranquilo o si ese paciente asintomático está empezando a mostrar un patrón sonográfico de mayor afección y puedo estar más alerta a que ese paciente probablemente pueda deteriorarse bueno la doctora Nora Fuentes nos pregunta si el video va a estar disponible para volver a verlo así que le contestamos que sí que ponen www.tecnoimagen.com.ar barra educación y ahí van a poder volver a ver el video de la doctora el doctor Juan Canaboso te dice ¿podría usar para screening de pacientes que van a entrar a una cirugía programada ejemplo oncológica para ver si hay compromiso pulmonar en paciente asintomático y complementarlo con el hisopado? ¿en el contexto de un paciente oncológico? claro que sí la cuestión es la siguiente y en este contexto se está utilizando un poco el hisopado no sale en dos horas tiene un tiempo hasta que tenemos el resultado de laboratorio mientras que la imagen ecográfica yo la puedo tener al lado del paciente mucho más rápido esto ¿para qué nos sirve? para que en tanto yo tengo el resultado de laboratorio puedo alertarme si ese paciente puede llegar a tener una afección mayor o menor en cuanto al compromiso respiratorio y en base a eso al igual que se utiliza el ultrasonido point of care en otros contextos optimizar mi estrategia ventilatoria muy buena tu aclaración tu mención lo mismo si yo tengo un paciente que viene de UCI que viene con un abdomen agudo y yo le hago un escaneo pre quirúrgico y veo que tiene una afección pulmonar severa fuera del contexto de COVID eso me va a alertar a que mi manejo ventilatorio va a tener algunas premisas algunas precauciones voy a tratar de optimizar mi estrategia en este contexto de COVID en un paciente que venga a operarse porque básicamente estamos haciendo hoy en día urgencias y cirugías oncológicas y hay alta sospecha yo tranquilamente siempre respetando si la sospecha es muy elevada la decontaminación del ecógrafo posterior y si eso seamos muy respetuosos puedo tranquilamente utilizar esta herramienta sí, sí el doctor Huaman te pregunta si se puede predecir el grado de secuela pulmonar en el paciente de acuerdo a los hallazgos desarrollados durante la enfermedad con monitorización ecográfica pulmonar hay reportes chinos que están indicando que sí lo que están indicando es lo que se ve en los pacientes que van evolucionando y que queda alguna secuela es un patrón muy similar a la fibrosis pulmonar y esto y esto claramente es totalmente lógico porque en pacientes con esterticiopatías y que uno sigue con ultrasonido claramente ve esterticiopatía de otra patología no, no de COVID uno puede seguir en el tiempo este paciente y puede ver cómo se va deteriorando ese parenchyma pulmonar y va evolucionando la fibrosis lo característico de los pacientes con fibrosis pulmonar no COVID pacientes con fibrosis pulmonar es que la afección va de áreas posteriores hacia áreas anteriores esto hace que sea totalmente lógico de que en un paciente COVID con una neumonía que va evolucionando y que tuvo una neumonía severa pueda llegar a quedar con áreas de fibrosis así como también está reportado que pacientes que responden súper bien a la terapéutica vuelven a tener un patrón de líneas A y desaparecen esas líneas B que lo que me están indicando es una inflamación del estarticio bueno además de las preguntas bueno tenés muchos agradecimientos todos muy contentos por la charla y bueno en particular hay una doctora que se llama Molly Nuevo Romero te pone más que una pregunta quiero felicitar a la doctora por su exposición brillante y por su profundo conocimiento sobre ultrasonografía pulmonar un área en la que no hay muchos especialistas experimentados así que bueno muchísimas gracias un reconocimiento a tu exposición la doctora Antonella Tuxio te dice una paciente ingresa como caso sospechoso de COVID-19 ¿cuál es el primer estudio por imagen que indicás radiografía ecografía bueno buena pregunta esa lo que está reportado hasta el momento si uno tiene que elegir entre radiografía y ecografía es que la sensibilidad reportada hasta el momento de la ecografía es muy superior a la de la radiografía ¿sí? y esto va de la mano de lo que se habla en otras patologías vuelvo a hacer hincapié si yo tengo un paciente que viene politraumatizado con contusión pulmonar y yo quiero ver la afección pulmonar que tiene y el paciente está tan grave que no tuvo posibilidad de hacerse la tomografía y viene de hecho a quirófano yo puedo escanear ese pulmón si tuvo una placa negativa eso no me descarta que el paciente tenga edema estarticial ocasionado por la contusión acá es igual si yo tengo un paciente que comienza con afección pulmonar por esta neumonía por COVID que lo que se caracteriza es por una inflamación severa del estarticio con ecografía la voy a ver mucho antes que con la placa acá no quiero decir que la ecografía reemplaza la placa siempre pero en este contexto si yo en una guardia externa tengo que optar entre placa y ecografía elegiría ecografía si tengo disponibilidad de una tomografía la tomografía la podría hacer si estoy en el contexto de una pandemia con una guardia externa explotada y toda la cuestión que conlleva el transportar este paciente hacia el departamento de imágenes transportar 100 pacientes al día puedo resignar tal vez en algunos pacientes la tomografía y quedarme con el examen sonográfico solamente otra de las preguntas de la doctora Silvana Pucca te pregunta si tengo que evaluar a un paciente en aislamiento y tengo un ecógrafo que permite colocar un solo transductor ¿cuál convendría poner? ¿el ecopulmonar el ecocardio y diafragma? muy bueno básicamente según una de las premisas que nos están dando los países europeos principalmente es que hay que reducir la cantidad de examinación al mínimo el tiempo de exposición y demás y también cuidar la exposición de nuestro equipo y de nuestra misma persona entonces si yo voy a escanear nada más que el pulmón lo ideal sería entrar con el equipo ya preseteado como lo indicamos antes con la sonda convex o con la sonda que vaya a escanear si es un paciente adulto yo lo que diría es utilizar solamente la sonda convex siempre que la tengamos ¿por qué? porque ¿qué es lo que impera la neumonía por COVID? el edema ni starticio ¿cuál es el patrón característico de esto? las líneas B y la línea B necesita de una sonda de baja frecuencia para que penetre en profundidad para poder evaluarse bien entonces y por otro lado a diferencia de la sonda sectorial la sonda cardiológica fíjense que la sonda cardiológica el campo cercano es muy pequeñito la línea pleural es muy pequeñita en el campo cercano mientras que la sonda convex me permite por el ancho que tiene la sonda convex me permite ver un área mucho más extensa de la línea pleural por lo tanto en este contexto yo entraría con mi ecógrafo y solo con la sonda convex si es que el paciente necesita en ese momento solo un examen ecográfico pulmonar si tiene una inestabilidad hemodinámica muy importante y yo quiero también saber qué es lo que está ocasionando esta inestabilidad hemodinámica voy a entrar entonces también con la sonda cardiológica la sonda lineal realmente la utilizaría yo en un análisis en un examen un poco más profundo si el paciente es muy delgado bueno utilizarla o si quiero ver más en detalle el área sub pleural las consolidaciones subpleurales pero fíjense en los videos que yo he mostrado es totalmente visible el área subpleural con la convex El doctor Martín Ceballos te pregunta si el monitoreo de la cinética diafragmática se aplica solamente al destete de la ventilación mecánica o tiene alguna particularidad en COVID Muy bien no solo eso pasa que no me explayé más en ultrasonido diafragmático porque si no la charla era eterna pero no es solamente para guiar y ver el momento oportuno del winning sino también es durante el paciente que está en ventilación mecánica poder evaluar el engrosamiento de este diafragma así como un paciente que está en ARM pierde función muscular en otros músculos del cuerpo también pierde función muscular en lo que es el diafragma hay estudios muy interesantes de Golliger donde evalúa que pacientes que están relajados y que llevan varios días de ventilación mecánica comienzan a tener un grado de atrofia en el diafragma entonces en pacientes con COVID lo que estamos viendo es que son pacientes que no están ventilados un día o dos están ventilados muchos días nos permitiría ver qué grado de atrofia diafragmática puede haber durante estos días de ventilación mecánica y ver si está indicado o no utilizar alguna estrategia de ventilación asistida entre medios o no de acuerdo a la gravedad del paciente en pacientes no ventilados también es interesante utilizarlo ya sea con ventilación no invasiva que en algunos lugares lo están utilizando o el paciente que está sin ventilación no invasiva que está con máscara de oxígeno simplemente podemos evaluar ahí la excursión diafragmática y la fracción de englosamiento haciendo la salvedad paciente sin asistencia respiratoria podemos evaluar tanto excursión diafragmática como fracción de acortamiento paciente que está con un respirador tenemos que utilizar si o si la fracción de acortamiento que es la que nos indica la reserva contractil del diafragma la excursión no va permite discriminar cuánto está dando el aparato el respirador y cuánto es el esfuerzo que es propio del paciente pero muy buena la pregunta Martín si se puede utilizar no solo en el winning sino anterior también bueno esto van haciendo una de las últimas preguntas ya que nos quedamos fuera de tiempo digamos la doctora Tania Rivera te pregunta ¿la ecocardiografía tiene algún valor en el pronóstico en el periodo de convalescencia? o sea durante la enfermedad claro que sí podemos ver cómo va variando ese patrón en respuesta a la terapéutica que vaya teniendo el paciente ya sea terapéutica antiviral o demás o la estrategia ventilatoria que estemos dándole a ese paciente y ver cómo va evolucionando si va respondiendo de manera favorable o no lo que hasta el momento no hay nada descrito dado a lo azarosa que es esta enfermedad es el grado de correlación que tenemos entre el patrón sonográfico que yo encuentro y cómo va a evolucionar a ese paciente a posteriori y esto lo escuchamos de colegas de varios lugares donde dicen que es totalmente azaroso los dos fenotipos propuestos por Gattinoni tal vez a un modo ilustrativo está bueno pero lo cierto está en que hay un mix muy grande hay una zona gris muy grande entonces el poder evaluar durante la hospitalización cómo va evolucionando ese paciente realmente es útil otra cosa Patricia cualquier consulta porque veo ahí como que quedan muchas preguntas tienen acá agendado mi mail cualquier duda pueden hacérmela si puedo responderles si está en mis medios se las respondo a través de este mail si quieren enviarme algún video la verdad ayer tuve una alegría muy grande unos médicos anestesiólogos unos colegas que han estado con nosotros mandándome videos que están aplicando ya esta estrategia en pacientes realmente eso eso hace sentir bien bueno vamos contestando nos quedan muy poquitas y bueno después como decís vos cualquier cosa se contactan con vos de manera personal una de las últimas te dice en la realización del triage la descontaminación del equipo entre paciente y paciente cómo se realiza cómo lo descontaminamos bien en el triage o en la monitorización en la UCI o en el piso donde fuese que está el paciente o cuando se propone hacer examen domiciliario siempre tiene que ser igual y tenemos que ser tan cautelosos en cualquiera de estos escenarios lo más práctico es en equipos que tengan mucho teclado y demás toda la parte del teclado cubrirlo con un film de de cocina que es lo más barato que hay y la parte del cabezal del transductor igual acuérdense siempre antes de de ponerle el film de cocina al transductor ponerle un poquitín de gel porque si no no van a ver nada y arriba ponen toda la parte más frágil del transductor cubierta ya con este film una vez que hicieron eso enfundan el resto de las ondas si quieren con una funda de nylon y el resto del equipo con una sábana de nylon que nosotros ya hemos hecho fabricar unas cuantas tanto en terapia como en en quirófano para para que el equipo se proteja aún así lo que se aconseja es utilizar más de dos pares o dos pares al menos de guantes entonces lo ideal sería por las dudas el que decontaminó antes el equipo no haya sido del todo respetuoso decontaminarlo en una primera instancia antes de examinar el paciente sacar ese par de guantes realizar el examen y terminado el examen ecográfico decontaminarlo y luego quitarle las fundas de nylon todo lo que sea factible de contaminar con una solución alcohólica se contamina también después excepto el teclado o la sonda ecográfica la parte del cabezal no es cierto que eso si no se nos va a deteriorar lo que más aconsejable lo que más les aconsejo es que de acuerdo al equipo que tengan se contacten con la empresa y ellos tienen unos folletos donde detallan totalmente si se puede utilizar un amonio guaternario solución alcohólica o qué es lo más conveniente para decontaminar el equipo pero ya sea triage o monitorización o lo que venga la decontaminación tiene que ser con mucho respeto igual bueno esta es la última la doctora María Valeria Espinosa ¿cuánto tiempo promedio lleva una exploración completa? muy bueno lo ideal es escanear todo el pulmón y registrar videos y lo ideal del video es registrar por lo menos un ciclo respiratorio vale decir muy buena tu pregunta el video no debe durar menos de 5 segundos y yo diría no más de 10 segundos examinando las 12 áreas vos fijate que en menos de 2 minutos ya tenés son 2 minutos 3 minutos de acuerdo a lo que te lleve movilizar un poquito para las áreas posteriores ya tenés examinado el pulmón hay que tratar de ser lo más expeditivos posibles y no hacer videos de 1 minuto 30 segundos porque no nos sirven con tener 5 segundos máximo 10 segundos uno ya tiene una idea de lo que está ocurriendo en ese pulmón y siempre guarden los exámenes con la fecha en que se realizó y el paciente que se registró para poder comparar ese paciente en el tiempo cómo va evolucionando esta misma doctora había completado también otra otra de las preguntas que decía el equipo médico que tiene más experiencia hasta ahora es el del área de terapia podría ser realizado por médicos radiólogos bien esta es una herramienta que fue ideada por terapistas el que ideó todos estos artefactos fue Daniel Lichtenstein que es un terapista francés de un hospital de París y luego se fue extendiendo a diferentes escenarios hoy en día esto lo utiliza tanto el terapista como el anestesiólogo como el neumonólogo como el quinesiólogo como el radiólogo como el cardiólogo no sé si lo nombre quien se vale de esta herramienta toda persona que piensa que le va a ser valedera y quien piensa que le va a ser valedera el que la conoce entonces puede ser desarrollada o utilizada por cualquiera de estos profesionales que conoce ya o que tiene una determinada formación como ustedes ven la curva de aprendizaje del ultrasonido pulmonar es mucho más simple que la de la ecocardiografía ya sea para obtener la imagen como para interpretarla pero esto no quita que tengamos que tener un un entrenamiento supervisado para poder luego utilizarla y no tener errores diagnósticos lo que yo no aconsejo es que si ustedes nunca se han enfrentado a esta herramienta quieran aprender esto con un paciente COVID no es el escenario no lo recomiendo pero hoy en día en Argentina hay muchísimos profesionales cardiólogos kinesiólogos radiólogos terapistas de diferentes especialidades que ya la están utilizando hace varios años y bueno este es el momento de utilizarla todavía un poco más bueno Cecilia respondimos todas las preguntas creo no haberme olvidado de ninguna y bueno este con esta pregunta ya damos por finalizado el webinar y bueno desde ya agradecerte el tiempo que nos dedicaste y nos transmitiste todos tus conocimientos y bueno para los que realmente como decíamos antes quieren volver a ver la charla la pueden volver a ver está el contacto de la doctora estamos nosotros por si quieren hacer algún tipo de consulta y bueno tuviste un montón de agradecimientos de todos lados del país así que Jujuy del mismo hospital donde trabajas diferentes colegas tuyos agradeciéndote la charla y bueno no sé si vos querés decir algo más pero por nuestra parte te agradecemos como siempre tu participación bueno más que nada yo soy la agradecida del tiempo que han estado ustedes utilizando para 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 escuchar esta charla en estos momentos en que todos estamos un poco urgidos y complicados y agradecido totalmente con ustedes Patricia por darme esta oportunidad de poder mostrar bueno un poco esta herramienta que nosotros pensamos que es muy muy valiosa cualquier consulta cualquier si quieren material bibliográfico lo que fuese bueno estoy a disposición de ustedes ahí tienen mi correo así que nada a utilizar esta herramienta y los que recién están viéndola es momento de plantearse para para formarse en ella bueno nos vemos prontito y bueno te mando un saludo y bueno y a cuidarnos un poco todos bueno muchísimas gracias Patricia saludos y muchas gracias a todos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina